Y ahora, rápidamente, porque tenemos muchas cosas que hacer en poquito tiempo. Vamos a recordar que en el show anterior de Eiffel Astines venció a Rayo Verde y a Frasman para ganar el puesto número 30 de la Rumble y salir en última posición. Mientras que Frasman y Rayo Verde, al haber perdido ese combate, saldrán en las dos primeras posiciones. Recordamos también que la Rumble de este año no será como todas las demás. Los luchadores saldrán cada 45 segundos, serán eliminados cuando sean lanzados fuera del ring, pero no ganará el último que quede en pie. El ganador de este año será aquel que consiga coger el maletín que cuelga sobre nuestras cabezas, esté en el puesto que esté. Y ahora, tengo la bienvenida a nuestros primeros participantes de Cotas Rumble. ¡Rasman! 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 voy a traer el primero voy a salir el último como campeón lo vivo en el ring no hay salida de emergencia palabra voy a salir el último como campeón vamos 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 a salir el último como campeón Un momento, queridos, por favor, a todos los que están inspirados a los venadores de que con las actividades de este combate, a ese descuento, y os alejéis, lo que podáis, dejadlo con el fin, desde el fin y vosotros, porque habrán muchas veces pensado por allí. ¡Y ahora, que comiencen las ropas! ¡Y ahora, que comiencen las ropas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!